A esta Navidad ponle más sabor y dulzura con Palenque y Mama. Soy Yomaira Valdés, una mujer palenquera y soy la creadora de Palenque y Mama Dulces Típicos Colombianos. En Palenque y Mama comercializamos y fabricamos dulcería típica de San Basilio de Palenque. He creado este emprendimiento con el propósito de reivindicar este oficio que durante muchos años hemos venido realizando las mujeres palenqueras. Nosotros fabricamos dulcería típica de todo el Caribe colombiano, especialmente cocadas de hasta seis variedades. Dulces untables, deliciosos, alegrías, cocadas, enyucados, caballitos, dulce de papaya, de coco con leche, de tamarindo, tamarindo picante. Mis productos solamente son una ventana para visibilizar toda esta cultura gastronómica dulcera de mi pueblo San Basilio de Palenque. Tierra del Iberto. Es un corregimiento de mate. Está ubicado al norte de Bolívar a 45 minutos en carro de Cartagena. Es el primer pueblo libre de América. Fue declarado por la UNESCO como patrimonio oral e inmaterial de toda la humanidad. Y es la tierra del primer deportista que le dio gloria mundial a Colombia. Kip Pambelé. Goza de una cultura amplia, de una cultura hermosa. Tiene su lengua propia, el lumbalú, la música, la danza. Minía Guatía Macultura de Tierra Suto. San Basilio de Palenque. Todos nuestros productos los pueden conseguir en nuestro punto de venta en fábrica en el barrio El Galán, en la calle Quinta C, con 57 esquinas. O también a través de nuestras redes sociales, arroba palenqueimamaoficial en Facebook y en Instagram. O en mi número telefónico, 311-457-6241. ¡Los esperamos! Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar